Police Unity Tour reunió a oficiales de todas partes del país que estaban buscando honrar a oficiales que murieron en la línea del deber a sus compañeros. De hecho, tuvieron una emotiva ceremonia aquí en este memorial del altar de agentes de primeros auxilios en Miria. Seguirán su camino en bicicleta varios días hasta llegar a Washington, D.C. Y agentes nos dicen todo esto es por una buena causa. Luces policíacas dirigían un mar de azul mientras decenas de oficiales de todas partes del país comenzaron su viaje a Washington, D.C. Un viaje en bicicleta que durará cuatro días y más de 200 millas. Pensamos en que ellos dieron su vida. Esto es solamente algo físico lo que estamos haciendo. La meta es crear conciencia por los agentes que han muerto en la línea del deber y también recaudar fondos para el National Law Enforcement Officers Memorial en la capital. Una causa cercana al corazón de muchos participantes. El año pasado perdimos a una compañera del departamento de la policía, Osa Holly. Esos compañeros son los que les dan motivación de seguir año tras año. Hasta que el cuerpo me lo permita. Hasta que las piernas digan ya, basta ya. Poco después de comenzar el camino, los atletas pararon en Miria para una ceremonia honrando a esos que han sacrificado sus vidas por proteger a la comunidad. Un riesgo que se sintió más real en el condado de Delaware este año, ya que hemos visto a tres oficiales heridos mientras respondían a emergencias. Familiares de policías dicen es justo por esto que se preocupan cada día, pero también es por esto que eventos como el de hoy existen para honrar a nuestros héroes, milla por milla. Rendimos tributos a esas vidas que dieron. Y oficiales nos dicen que los 27 años que lleva el Unity Tour ha podido recaudar 35 millones de dólares para la causa. Yo soy Miguel Martínez Valle, Telemundo 62.